Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ...67, estamos en chance de dorado tarde para hoy viernes, 5 de abril. Nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funciona en la balotera más de 1.718 millones de pesos. Pueden ser tuyos jugando hoy, el combo millonario de Pagatodo participa por este gran acumulado, jugando Pagamillonario y Chance Millonario en Bogotá, Pagatodo. Y recuerden, mañana, sábado, nuestro sorteo de dorado tarde será a las 5 de la tarde. Sin embargo, la hora de cierre de venta se mantiene en su horario habitual. Atentos al ganador número 9482. Resultado, 9482. 9482, número ganador delegada. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.